Cuando te sientas Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo me estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra tus ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dile Que ella es tu gran amiga Dile con una sonrisa Que cada día la quieres más Como la Virgen María No hay otra igual Dios diseñó desde la eternidad Como quería que fuera su mamá El alma más limpia Él le quiso dar Dulce madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Dulce madre Dulce madre Dulce madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Porra pues Échale muchachas Como ustedes saben Puro nuevo de Cali Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si así me calmo De esta cruel melancolía Me llevan la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Y por ese querer Vos querés de hacer Si aunque me haya traicionado No lo puedo aborrecer Y puro mi clan Échale pues Como buena mexicana Sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana Tendré un trago de tequila Me llaman la tequila Espíritu Santo Haz como quieras hacer Abrimos el corazón Para que fluya el sol Reviso a mi copa Hasta que verame así Dañelo llenarme Por completo de ti Cada vez que estamos juntos En un solo sentir Tu presencia es especial Tu presencia es especial Y nos puede bendecir Y empezamos a adorar Sin deseos de parar Te invitamos a llenar Si algún corazón Si algún corazón Si tú santo Si tú santo Haz como quieras hacer Abrimos el corazón Abrimos el corazón El corazón Reviso a mi copa Ese toque que me das Ese toque que me das No lo puedo describir No lo puedo describir Yo te abro el corazón Haz tu amor Haz tu amor a mi Espíritu Santo Espíritu Santo Como quieras hacer Abrimos el corazón El corazón Para lo que todo ya lanzó Reviso a mi copa Reviso a mi copa Hasta que verame así Así Dañelo llenarme Dañelo llenarme Por completo de ti Espíritu Santo 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 Abrimos el corazón El corazón Para lo que todo ya lanzó Reviso a mi copa Reviso a mi copa Hasta que verame así Dañelo llenarme Dañelo llenarme Por completo de ti Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos De acuerdo Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no se mueve se oxida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo que muevelo que muevelo Mueve nena ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito 3, 4 Ven, ven, ven A mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio